Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... Mi primera cripto Mal, pero mal, absolutamente mal, o sea Es que si le doy la vuelta aún así la veo acá abajo Pero me viene bien para este vídeo porque ya lo habéis visto Todo mal Yo soy Adri, ya lo sabéis, yo os traigo como siempre el vídeo de los lunes Y diréis, pero ¿por qué lo traes un martes? Pues porque ayer fue festivo en Estados Unidos, era el Labor Day, el Día del Trabajador, por así decirlo Y pues ni bancos, ni bolsa, nada, no habría nada, ¿vale? Entonces, pues no tenía mucho sentido hacer un análisis de mercado Si el mercado pues ni siquiera había abierto Cuando el día más importante de apertura, pues obviamente suele ser los lunes, ¿vale? Así que por eso he pospuesto el vídeo y traigo hoy martes el vídeo de los lunes Después de esto, os tengo que contar varias cosas Y es que me he puesto a revisar un poquito Ya no solo Nasdaq SP500, que siempre se ha hecho un ojo Bueno, más que un ojo, los tengo bastante bien mirados Sino que me he puesto a mirar el dólar, que ya hacía tiempo que lo vigilaba Pero que, pues, le vamos a echar un vistazo Que hay que decir cositas del dólar Y ya no solo el dólar, también he estado revisando un poquito Algunos activos importantes dentro de la economía Uno bastante importante creo que todos conocemos Y que es el petróleo, ¿vale? El crudo Y hablaremos también de ello porque no pinta nada bien, ¿vale? Y con un dólar que sube, un crudo que sube No son las mejores noticias si lo que quieres es ver el mercado al alza, ¿vale? Si lo que quieres ver es el mercado que vaya cayendo para comprar tú abajo Pues entonces está de puta madre Dicho esto, comentaros también que, como os he dicho La idea es ir incrementando la cantidad de contenido, ¿vale? Por tanto, mañana me gustaría hacer un directo, ¿vale? Alrededor de las 4 y pico, 5 de la tarde hasta las 6, 7 Lo podéis ver en Twitch, ¿vale? Tenéis el enlace de Twitch aquí abajo Pues vais a Twitch Y si no lo podéis ver en directo Lo podéis ver luego en diferido Lo podéis ver luego más tarde, ¿vale? Así que, nada, pasaros por ahí Porque muy probablemente esté operando en directo O por lo menos buscando A ver si podemos encontrar alguna operación Que nos dé algunas moneditas, ¿vale? Y luego también deciros que Con un poco de suerte Estoy trabajando para el jueves Tener listo ya todo el tema del copy trading Para tener listo el vídeo Y para poder lanzar el copy trading, ¿vale? Si no es el jueves No sé si sacar el vídeo el viernes Que es un mierdón O sea, los vídeos los viernes funcionan muy mal O esperar el domingo, ¿vale? Dejádmelo en los comentarios Decidme, oye Adri Pues aunque lo saques el viernes Yo voy a estar ahí para verlo Entonces lo saco el viernes, ¿vale? Si no, a lo mejor me espera sacarlo el domingo Siempre y cuando no lo tenga listo para el jueves Si lo tengo listo para el jueves Pues estupendo, ¿vale? También quiero sacar un vídeo La próxima semana O esta Voy a intentar esta Pero vamos a ver También quiero sacar un vídeo Hablando de los sectores en criptos Que más pueden crecer En los próximos meses, ¿vale? Y es que Pues todavía no creo que sea el momento De posicionarse en muchas monedas Pero se va acercando Y a medida que se acerca Pues va a haber sectores Que van a ser mucho más interesantes Que otros, ¿vale? Va a haber sectores Que pueden tener un boom Como en su día pudieron ser los metaversos Como pudo ser la IA O incluso que estos mismos anteriores Que ya tuvieron un boom Pues se repitan, ¿vale? He dicho metaversos, IA Pero también tuvimos un boom de las DEFIS Hemos tenido bastantes booms Así que Atentos Porque creo que ese vídeo Va a ser bastante orientativo Para ver Donde nos queremos posicionar De cara al siguiente ciclo ¿Vale? Dicho esto Sin más dilatación No le damos más vueltas Nos vamos al ordenador Y os explico un poquito Cómo está el mercado Que no me termina de gustar Lo que veo, ¿vale? Let's go Bueno, pues primero de todo Recordaros el lugar Donde yo estoy operando ¿Vale? Que es Bing X Un lugar donde no piden Que hay Y hace de momento Y es que Si no lo visteis La semana pasada Subí un vídeo Hablando de Donde podemos operar Si estamos en España ¿Vale? No perdamos de vista Que en España Además de estar pidiendo Que hay Y hace Ya en bastantes exchanges Están limitando O están Bueno, no limitando Están prohibiendo El hacer trading de futuros ¿Vale? Por tanto Hay algunos exchanges Que ya no puedes hacer Trading de futuros En ese vídeo Estuve hablando De el exchange Que yo utilizaría Para hacer Mi spot trading Es decir Para hacer mis compras Habituales de criptomonedas Y luego Cómo me lo montaría yo Para tener mis cuentas En exchange Donde me dejen operar Con futuros Y sobre todo También que no me pidan Pues un KYC ¿Vale? Así que Echadle un ojo a ese vídeo Y como dije Voy a estar probando Distintas plataformas Durante las próximas semanas ¿Vale? Voy a estar probando Distintos exchanges Distintas alternativas Para hacernos la vida Un poco más fácil Porque es un coñazo Estar abriendo unas cuentas En distintos sitios Cada dos por tres Es un coñazo Estar pasando KYC Así que Estad atentos Porque estoy investigando Estoy viendo cositas Muy muy guay ¿Vale? Tanto para el tema De KYC Para pasar el KYC Una sola vez Y poder operar En todos los exchanges Esto es una cosa Que me parece Que es brutal Porque es un coñazo A mi no me gusta pasar KYC Porque estás ahí Como gilipollas Con el DNI Lleva un rato ¿Vale? Tardas un ratillo Así que Contrar una manera A la que pasamos Un solo KYC Y ya podemos operar En los exchanges que queramos Pues es ideal Así que Eso es todo Deciros que Pues yo actualmente Estoy operando En BingX Que me dejan operar Futuros tranquilamente Este donde esté Que puedo operar Pues vamos a hablar Ahora del crudo Del petróleo Puedo operar el petróleo Puedo operar el oro Puedo operar criptos Puedo operar índices Puedo operar incluso Algunas acciones Algunas empresas ¿Vale? Así que Enlace en la descripción Que me ayuda mucho A mi también Y además Pues vais a tener Descuentos en comisiones Y todas esas cosas Dicho esto Me vengo corriendo A el gráfico De Bitcoin Que lo estaba vigilando Porque Mucho cuidado Que traía esta tendencia Alcista durante el día De hoy Muy bonita ¿No? Incluso fijaros Esta línea azul Que es el VWAP Que es uno de los indicadores Que más atención le presto Pues lo estaba superando Y lo estaba aguantando Con claridad Fijaros aquí El rebote del VWAP Sin embargo Cuidadito que está perdiendo El VWAP Y se empieza a poner feo Señores ¿Y qué quiero decir con esto? Pues les explicaba hoy A los calvos ¿Vale? Que ya que estoy de paso Nunca lo digo Pero tenemos un grupo privado Tenemos un grupo de Discord Donde paso información Pues de manera más temprana Información exclusiva Mi día a día ¿Vale? Ahí cuento absolutamente todo Así que Si quieres acceder al grupo Tienes también enlace En la descripción de Patreon O si no Escríbeme por alguna De mis redes sociales Tienes ahí también Un mail de contacto Para acceder a ese grupo ¿Vale? Nunca hago publi del grupo Pues hoy os ha tocado Nunca hago publi del grupo Porque me parece que es tan bueno Que no tengo que hacer publi Así que Vaya sin punto Vale Comentaba a los calvos Que Los calvos son El grupo son los calvos Más malos ¿Vale? Y los calvos Pues son los que están Dentro del grupo Les comentaba a los calvos Que el día de hoy ¿Vale? El nivel más importante En intradía Era este ¿Vale? Era superar esta zona Se ha acercado Se ha acercado Se ha acercado Y no lo ha conseguido ¿Vale? Así que si no consigue superar Este nivel Estos 25.850 dólares Y además empieza a perder El VWAP No es la mejor De las noticias ¿Vale? No es la mejor De las noticias Si recupera el VWAP En los próximos minutos Bien Como empieza a perder El VWAP En la vela de una hora Mal asunto Y como pierda La estructura ¿Vale? Que la estructura está No sé si decir Que está perdida O está a punto De ser perdida Pero vamos Este mínimo Está ya flojeando Y como pierda este Se puede empezar A poner la cosa chunga Y cuando digo Que se puede empezar A poner la cosa chunga Es que si nos venimos A una temporalidad Un peli más grande A temporalidad de una hora Nos empezaríamos A fijar ya En estos dos lows ¿Vale? Empezaríamos a ir a buscar Quizás Estos dos lows Para ser sweepeados Es decir Un movimiento De este estilo Y para arriba ¿Vale? ¿Para arriba? ¿Hasta dónde? Esto simplemente Puede ser un rebote ¿Vale? Pero normalmente Cuando nos cargamos Dos lows Así como esos Suele haber liquidez Por aquí debajo Y solemos ver Un rebote No quiere decir Que de aquí Ya nos vayamos A las nubes ¿Vale? Os voy a hacer Un poquito Un dibujo De lo que puedo esperar Para los próximos días Nos venimos a este gráfico Que lo tengo Un poco más limpio Y lo que puedo esperar Es lo siguiente Si el mercado No lleva todavía Mucha fuerza bajista Puedo ver Un movimiento aquí a la baja Un sweep de esos lows Y un intento De venir aquí Al POC ¿Vale? Al punto de máximo volumen Al punto de mayor interés Para los compradores Y vendedores de Bitcoin En esta zona De los 26.050 dólares Prácticamente 26.100 dólares Que coincide Con esa media móvil De 200 en una hora Por tanto Un rebote de ese estilo No me parecería descabellado A partir de aquí ¿Qué es lo que tenemos que valorar? Si el precio Consigue superar el POC Con claridad ¿Vale? Entonces iríamos a buscar La parte alta Harta Harta Harto Sí que estoy yo La parte alta del rango ¿Vale? Que sería Esta zona de los 26.800 dólares Incluso podríamos sweepearlo Y buscar Los 27.000 Para luego De nuevo Irnos a la parte de abajo No perdamos de vista Que estamos en un rango No perdamos de vista Que esto fue todo aire Fue todo humo Bla 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 Eso no sirve para nada Y esto sigue siendo un rango Por tanto Amigos Trade the range Until it is broken Que es básicamente El dicho que se dice Siempre trading De Oye Tradea el rango Hasta que se rompa Mientras no se rompa Pues tú sigue tradeando el rango Aprovechate Por tanto Esto es una primera idea Contando que el mercado No traiga demasiada fuerza Y las órdenes que hay aquí Sean suficientes Para levantar el precio Que no fuese así Vale Entonces Eliminaríamos esta idea ¿Vale? Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y nos iríamos a algo más De este estilo ¿Vale? Comentar una cosa Para esta posibilidad Que he comentado Tendríamos que ver el sweep De esta zona Es decir Que el precio venga Rompa esos dos mínimos Y que luego Recupere el rango Se vuelva a meter Dentro del rango ¿Vale? Si no Si hace solamente el sweep Pero con el rebote No consigue meterse En el rango Mucho cuidado Porque entonces Nos podemos venir para abajo Vale Si el mercado Trae fuerza bajista Y no consigue rebotar ahí O el rebote es muy mínimo Entonces mucho cuidado Porque ya Nos empezamos a venir Cuesta abajo y sin frenos Y cuando digo Cuesta abajo y sin frenos Es que los 25 No nos paran Y iríamos a Buscar hacer un sweep De este low Aquí si que hay mucha liquidez Debajo ¿Vale? Aquí ya he estado mirando Los mapas de calor Y es 100% Hay mucha liquidez Por aquí debajo Y es muy 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 probable Que una vez Sweepemos este low Veamos un rebote Ya más potente ¿Vale? ¿Hasta donde nos podría llevar Este rebote? Pues hasta el rango Que hemos roto Hasta los 25.200 25.500 dólares Incluso En el mejor de los casos ¿Vale? Así que Estas son las opciones Que yo veo ahora mismo Y diréis Adri Y una opción en la que Vayamos ahora para arriba Difícilmente ¿Vale? No hemos conseguido superar Esta zona en el día de hoy Y muy probablemente Ya sea para venir aquí abajo Y hacer un sweep De los lows ¿Vale? Es que es así de sencillo Más allá de esto Hay una opción más alcista De superar los 27.000 dólares Sobre el papel No ¿Vale? Sobre el papel no Sobre todo porque Con este movimiento Ya se tomaron muchas órdenes Que quedaron pendientes Toda la ineficiencia Que había Todos los imbalance Que podían haber por aquí Por el camino Pues digamos Que fueron cerrados Así que Por aquí arriba Queda más bien nada Siendo bastante honesto He estado revisando también Como os digo Mapas de calor Para ver Que había por ahí arriba Y es que no hay absolutamente nada Si queréis le echamos un ojo rápido Pero vaya Aquí lo estáis pudiendo ver ¿Vale? Tengo redondeada esta zona roja Porque aquí abajo Por debajo de los 25.000 24.000 y demás Sí que hay Sí que hay liquidez Pero por aquí arriba No hay nada ¿Vale? Por aquí arriba Algo de liquidez que teníamos Ya fue tomada Aquí en esta línea amarilla Y Es muy extraño Que el precio vaya de propio A tomar aquí Estas órdenes Que son mínimas Por así decirlo ¿Vale? Fijaros aquí Hay muchísima más liquidez Así que Como os digo La liquidez atrae al precio Y la liquidez está por debajo Eso sí Mucho cuidado Con equivocarse Pensando que Una vez perdemos esto Está todo perdido ¿Vale? Porque habiendo tanta liquidez Por ahí debajo No es que se vaya a acelerar La caída una vez pierda esta zona Sino que Es mucho más probable Que rebote ¿Vale? Así que A pesar de que Si nos venimos a gráfica De 4 horas Para mí Una vez perdamos esto Con claridad Así que empezaremos a caer Estamos hablando De una pérdida con claridad Es decir El precio Pienso que va a venir aquí Va a suitear Va a tener un rebote aquí Y luego poco a poco Se irá quedando aquí ¿Vale? Poco a poco ya no podrá rebotar Y entonces ya sí que vendrá El castañazo a gordo ¿Vale? Que presumiblemente Pues lo espero Hasta los 20.000 dólares Como os digo Opciones altistas Hay realmente pocas La única opción altista Que veo Es que Pues consigamos De alguna manera Establecer un macro rango ¿Vale? Este macro rango Con la parte alta Y la parte baja Y que Consiga hacer aquí Otro sweep Y lo mande de vuelta Al rango Pero no Tengo demasiada esperanza En eso La verdad ¿Vale? O sea Pienso que Lleva bastante tiempo Demostrando debilidad Que aquí una distribución Muy muy clara Con noticias además Perfectas Para hacer una distribución En condiciones Así que Como os digo No tengo demasiadas esperanzas Para que aquí Esto quede Como un rango ¿Vale? Y muchas menos esperanzas Tengo Si me pongo a revisar Pues Otros mercados U otros activos Que ya sabemos Que los mercados Están relacionados Y que obviamente Pues tienen bastante peso En cuanto a lo que suceda Con Bitcoin ¿Vale? Uno de ellos Por excelencia Será el dólar Así que nos vamos Al dólar index ¿Vale? En el dólar index Estamos viendo Que cuidadito con el dólar Y cuando digo Cuidadito con el dólar Es que ya lo comenté Hace bastante tiempo En el momento Que el dólar Empieza a hacer Este triángulo De compresión bajista Pero se escapa Por aquí a la baja Y luego lo recupera Mucho cuidado Porque esto es Muy alcista O sea Aunque Parezca que no Aunque parezca que Ay Dios mío Que se mata el dólar No, no En el momento Que pierde el soporte Y lo recupera Se empieza a poner Muy alcista En el momento Que rompe la línea De tendencia Te está queriendo decir cosas Pero todavía no te ha confirmado nada Para eso No estaría mal Que rompiese El último high Que para mí el último high Cuidado Cada vez que digo high Hay veces que me salen gallos O me quedo sin mod No es mi palabra favorita Como os digo Ruptura del último high No obstante Ya rompió esto Que vuelve a ser otra señal Vuelve a ser otro Otro pequeño guiño Que te está haciendo el dólar Diciéndote Amigo Que voy Que voy para arriba Mírame que voy para arriba Mírame Mírame Entonces Pues vamos a mirarlo Si nos está diciendo Que lo miremos Vamos a mirarlo Muy fuerte el dólar Vale Muy potente A punto de romper ya este high Por no decir que lo está rompiendo Pero ya sabéis que para una ruptura clara Necesitamos ver cierta aceptación del precio Y cierta consolidación Por encima de ese high Así que Nada Cuestión de tiempo Que el dólar Pues demuestre Que es capaz de aguantar Por encima de este high Que no tiene un rechazo Una reyección Iba a decir Que no tiene un rechazo Ahí a esa zona Y a partir de ahí Pues vía libre Para nuestro amigo el dólar Para irse hasta Prácticamente la zona de 108 Y aquí Aquí Dios dirá Que reparta suerte Señores Porque Si vuelve a exprimir Al alza La última vez que el dólar Estuvo en estos niveles Bitcoin estuvo en 18 16 17 mil dólares Vale Así que Difícil estar optimista Con Bitcoin Cuando vemos activos Tan importantes En correlación Con Bitcoin Que Que pintan Pintan de esta manera Vale Si además Le sumamos Que como os decía hoy Pues el crudo El aceite El aceite iba a decir Es que Oil también es aceite En inglés El petróleo Está como está Pues Pues vais a daros cuenta Vale Fijaros Esto es el petróleo Máximo clarísimo Súper importante A superar No lo consigue aquí Vale Esto es una desviación Pero esto ya no es una desviación Vale Esto ya no es una desviación Y más Si leemos la noticia Que ha hecho que Pues tengamos Estas velas de 5 minutos Vale Mirad estas velas de 5 minutos Mirad este Este cañonazo al alta Os voy a explicar A qué se debe Lo compartí aquí en mi Twitter Vale Noticia El precio del crudo Sube por encima De los 87 dólares Por primera vez Desde noviembre de 2022 Arabia Saudí Anuncia que va a extender Su política De cortar Un millón de barriles De producción Al día Vale Por lo menos hasta 2024 Es decir Arabia Saudí ya dijo Que iba a cortar Un millón de barriles De producción al día Pues lo va a extender Hasta mínimo enero de 2024 Así que Agárrense Agárrense Porque además Esto ya lo ha hecho Más veces Arabia Saudí Pero Estados Unidos Tenía reservas de petróleo ¿Cuál es el problema ahora? Efectivamente señores Estados Unidos Se está quedando Sin reservas de petróleo Entonces esto es un problema ¿Vale? Esto es un problema Va a seguir subiendo la gasolina Creo que esto lo estáis viendo todos ¿Vale? Otro día Bajé a España Y me metieron Ya más de 2 euros Por el 98 ¿Vale? Así que De puta madre Y como veis aquí En menos de 3 meses El petróleo Pues ha subido Un 31% Esto No es nada bueno Para las bolsas ¿Vale? Como os podréis imaginar Las empresas Necesitan energía De sea lo que sea La empresa ¿Vale? Necesitan electricidad Necesitan tal Gran parte Viene dada por Petróleo ¿Vale? No, pero es que también Son centrales nucleares Que sí Que vale Si el petróleo se encarece Las empresas Tienen mayores gastos No hay más De una manera u otra ¿Ok? Por tanto como os digo Con el petróleo Que pinta Pues como pinta ¿Vale? Fijaros Es que en gráfica diaria Va a cerrar Por encima de la zona De interés Va a ser una aceptación Muy muy clara Del precio Por encima de esta zona Y suerte Vuelvo a decir lo mismo Que Dios reparta suerte ¿Vale? La última vez que tuvimos Al petróleo aquí Que fue en junio de 2022 Aparte de estar La gasolina como estaba Vamos a ver Como estaba Bitcoin En junio de 2022 Pues nos venimos aquí Al gráfico de Bitcoin Y a ver En junio de 2022 Bitcoin estaba regulero ¿Vale? Estábamos aquí Y ya tuvimos esta caída Bastante fuerte Y Bitcoin ya se situaba Por los 19.000 Prácticamente 20.000 dólares ¿Vale? Por tanto Tenemos un dólar Que se está acercando A zonas En las que estaba Cuando Bitcoin Pues estaba por los 20.000 O incluso por debajo De los 20.000 Y tenemos un petróleo Que está haciendo lo mismo No son buenas noticias ¿Vale? No son buenas noticias Y todavía son menos Buenas noticias Si le añadimos Pues que S&P 500 Y Nasdaq Estaban prácticamente A un 5 o 6% De máximos históricos Que mostraron Su primera debilidad Con esta caída Con este retroceso ¿Vale? Perdiendo este low Y casi perdiendo este low El S&P 500 No lo perdió El Nasdaq Juraría que sí Que lo hizo ¿Vale? Efectivamente El Nasdaq Lo perdió Levemente Han tenido un rebote Parecía que podían Hacer un último intento Pero viendo al dólar Y viendo al petróleo No sé yo No creo que hagan Un último intento Al alta ¿Vale? Lo que está claro Es que esto está Completamente sobrecomprado Que está completamente Para mí sobrevalorado Disparado ¿Vale? Entonces Mucho cuidado Mucho cuidado No No es por hablar De que vaya a haber Una catástrofe De que vaya a haber Un tortazo Enorme en los mercados ¿Vale? Fijaros en semanal Incluso en mensual Bastantes indicadores Zonas altas ¿Vale? Pero más allá de eso Y más allá de los indicadores Creo que viendo Cómo está el petróleo Cómo está el dólar Y cómo está el mundo en general No voy a hablar De los tipos de interés Y todo esto Porque ya tendremos La semana que viene Y la siguiente Que también vienen curvas ¿Vale? Que tendremos reunión De la Fed Si no recuerdo mal El 19-20 de septiembre Yo no querría Estar comprado A 5% Ahora un pelín más Ahora estará un 7-8% De máximos Cuando el mundo No pinta demasiado bien ¿Vale? 6% 7% Es que es Es de locos ¿Vale? Yo no digo que vaya a haber Un tortazo Y nos vayamos a ir Por debajo De los niveles Que tuvimos Allí hacia octubre Noviembre de 2022 Por poder Puede ser Pero no digo que vaya a ser así Lo que sí que digo es que Hombre Un retroceso Es muy Muy probable Muy probable Vaya O sea Un retroceso hasta una zona Interesante Como podría ser esta ¿Vale? Esta zona de aquí Ta 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 Que coincide con esta línea naranja Ese retroceso es bastante posible Es un retroceso Un 10-12% No llegará Será menos Nada pues sí llega Sí llega Un 15% ¿Vale? Retroceso del 15% Es mucho más que probable Y sobra decir Que un retroceso del 15% Nasdaq Y ese P500 Pues a Bitcoin Le puede hacer temblar un poco Pero para terminar Os voy a decir Que no todo es negro ¿Vale? No sé si recordáis Una moneda Que se llama Gala Es una moneda Destinada a videojuegos Y demás ¿Vale? Del sector gaming Vamos a dejarlo ahí Pues es una moneda Que lleva un trastazo Bastante gordo Este mes Porque están discutiendo Entre sus creadores Y demás Están en juicios Bueno No pinta demasiado bien Y diréis Joder Adri ¿Y esto a mí ¿De qué me sirve? ¿De qué me estás diciendo? Que se va a estampar la moneda Sí, muy probablemente Se estampe ¿Vale? Vigilaremos el gráfico Por si Por casualidad Saléis alguna buena noticia De Gala Y aquí tengamos Otra desviación ¿Vale? De este suelo Y Tuviésemos un movimiento A lata Lo cual veo bastante improbable Pinta mal Gala Pero Con motivo de que pinta mal Gala Su mayor competidor Que son estos señores ¿Vale? O uno de sus mayores competidores O una de las monedas Que yo veo como Como las Que se puede posicionar Muy bien dentro del gaming Que es Peer Pues tiene muy buena pinta ¿Vale? Tiene muy buena pinta ¿Por qué no tengo dibujado nada En esta gráfica? Pues no lo sabemos Pero No pasa nada No hay mucho que dibujar Es bastante sencillo de entender Tenemos Lo primero de todo Un macro rango enorme ¿Vale? Macro rango es este Este es el macro rango Que tenemos en Peer Y que el día que lo rompa Pues Creo que va a estar bastante interesante Pero bueno Más allá del macro rango También teníamos esta línea de tendencia ¿Vale? Que vemos desde aquí ¿Vale? Bastante clara Línea de tendencia que estamos rompiendo Y sobre todo Tres máximos que se acaba de llevar por delante ¿Vale? Que sería este Este Y este Por tanto Retest Que está haciendo ahora mismo A esa ruptura Puede venir un pelín más abajo Pero Me gusta Me gusta Porque perfectamente puede venir a la parte alta del rango No voy a hablar de ruptura del rango Si rompe el rango fiesta ¿Vale? O sea si rompe el rango festival Pero Si consolida bien ¿Vale? Si consolida bien Ahora Tiene un retroceso aquí en H4 En diario Igual No hace un retroceso tan que este ¿Vale? Pero en H4 Si que tiene un retroceso Ya lo está haciendo Lo vamos a ver ahora en el estocástico Por aquí lo veis ¿Vale? Estocástico cayendo Y muy probablemente Pues viene a retestear esta zona ¿Vale? Esta zona que ha reventado Entonces Atentos Porque 380 390 Ya no es mala compra Y 375 Es una compra interesante ¿Vale? Para mi mis invalidaciones Más cercanas estarían aquí ¿Vale? ¿Qué quedaría entonces? Pues quedaría un trade Que no está nada mal ¿Vale? Un spot trade Que quedaría algo así Un segundo Lo en position Entraríamos Pongamos que aquí ¿Vale? Un stop loss ahí Nos va a quedar un 2 a 1 aproximadamente Quizás un pelín más 2.89 2 2.83 A 1 ¿Vale? También os digo Esto es un stop loss De decir Oye Por si acaso Pegas el Castañazo Si aquí empezamos a ver Que no consolida estas zonas Y tal Podemos llegar a cerrar Por el camino ¿Vale? Pero El trade en principio Podría ser este Como os digo Me gusta lo que veo Es de las pocas monedas Que creo que Puede ir a otro rollo En los próximos días Por los motivos que he explicado Así que Dadle un ojo Porque me parece Bastante Bastante importante En principio Eso sería todo chicos Espero que os haya gustado Creo que es un análisis Muy completo Creo que hemos dejado Un roadmap Muy claro De Que es lo que tenemos que hacer Para los próximos días O por lo menos Como reaccionar En función de lo que haga el precio ¿Vale? Tenemos ya Los distintos escenarios Ya sabéis que No tratamos de adivinar Lo que va a hacer Que planteamos escenarios Y que nos adaptamos A lo que haga el precio ¿Vale? No vale de nada Decir Pues va a hacer esto Y luego si no lo hace ¿Qué? Te comes un Vale ¿No? Pues distintos escenarios Y como no sabemos Lo que va a hacer el precio Pues si hace esto Yo hago esto Y si hace esto otro Yo hago esto otro ¿Vale? No le perdáis de vista A PIR ¿Vale? Os lo dejo como regalo Esto es un regalo Esto lo había comentado La comunidad privada Pero os lo dejo por aquí Como regalo Para todos los que Seguís por aquí En los vídeos Apoyando y demás En momentos que Bueno Que ha bajado El interés En las criptos y demás Pues todos los que estáis aquí Apoyando Os dejo ese regalo Que de verdad Me parece muy muy interesante ¿Vale? En principio Nada más Poco a poco Como os digo Iréis viendo más contenido Más contenido Más contenido Y nada Vuelta a las andadas Muy contento De que me dejéis comentarios Que ya os lo digo He estado leyendo comentarios De otros días Os lo agradezco mucho Dejadlos por ahí Que me hace muy feliz Y nos vemos Como siempre En próximos vídeos Chao chao